Hola Fernando, espero que haya pasado unas buenas vacaciones, la verdad es que es impresionante los años ya que llevamos viéndonos y todo ha ido bastante bien. Fernando, ¿usted se acuerda la primera vez que nos vimos y que me contaba el problema que había tenido en la pierna? ¿Se acuerda? Sí, sí, ya un poco remoto, pero es algo que no se olvida realmente. ¿Cómo fue, cómo detectó, cómo supo usted que algo le pasaba? En principio empecé a sentir durante unos días dolor en las piernas, entonces lo atribuí a cualquier cosa, que a lo mejor ejercicio o cualquier cosa de esas, hasta que un día amanecí con la pierna derecha muy inflamada y se manifestaba lo que luego ya me dijeron, que eran los síntomas claros de trombosis por la inflamación, luego la pierna estaba muy caliente y muy roja. Me dijeron, dice, bueno, pues aténgase usted a esto, que esto es lo que lo manifiesta. Eso es, supongo que fue a urgencias y allí le hicieron su ecodopler, exploración, etcétera, y bueno, ya se encontró usted con un diagnóstico en el que no había pensado y que poco había oído hablar de lo que es una trombosis en las piernas. Poco, vamos a decir, fue tenerme que hacer a la idea de ello porque es que además el ecodopler lo que dio es que no solamente era en la derecha, sino que también lo había tenido sin dar la cara, de forma latente en la izquierda, con lo cual ya fue hacerme a qué, bueno, es decir, porque es que además el dolor, digo, una vez que ya la fase aguda se resolvió y ya enteré en una situación más de normalidad, el dolor se mantenía, digo, el dolor de piernas se mantenía y sí, yo pienso que lo que te lleva es a cambiar de vida. Bueno, ahora entraremos en el tema de por qué piensa usted qué pasó, ¿no? Entonces, Fernando, ¿cómo asumió el hecho de que tenía que recibir un tratamiento, un tratamiento anticoagulante, que tiene, bueno, claramente tiene sus beneficios, pero también tiene sus riesgos? ¿Cómo asumió tener esta medicación? Lo del tratamiento yo pienso que fue, diría que incluso lo menos problemático, es decir, porque en realidad es incómodo, el cinturón por los análisis, ese control que tienes que hacerte. Lo que más me costó realmente es meterlo en la cabeza y en el cotidiano de la vida, es decir, hacerme a que ya mi vida tenía que ir por otros, tener en cuenta otras cosas, vamos, es decir, en concreto desde la alimentación, moverme mucho, que era una vida antes muy sedentaria, es decir, tenía que cambiar de vida, vamos, y la verdad es que me vino muy bien. Claro. Fernando, ¿y por qué piensa que le pasó que tuvo esta trombosis? Porque usted no era fumador, ni tenía el colesterol alto, ni había estado después de una cirugía, ¿por qué cree que pasó esto? Pensándolo después, claro, porque de momento lo que quieres es salir de ello y hacerte a ello, y todas estas cosas, pensándolo después, yo creo que coincidió con el momento de mi vida, es decir, que era un momento de la vida, de alguna manera, muy ajetreado, digamos, un poco loco, es decir, en todos los sentidos, es decir, trabajo, querer combinarlo todo, las responsabilidades, es decir, en ese momento en que se te junta todo y no sabes cómo hacerte con ello, entonces yo tengo la impresión de que, es decir, fue un momento de mucho estrés, que coincidió con el hecho de que por mi propio trabajo y por mi propia vida, era una vida muy sedentaria, entonces entre no moverme durante muchísimo tiempo y un estrés muy fuerte, lo atribuyo básicamente a eso, porque no encuentro otras, digamos, cosas, causas. Sí, porque después le hicimos una serie de estudios, por si había algún factor por el que, bueno, usted tuviera más facilidad de tener trombosis y no encontramos nada desde el punto de vista de... Genético, no apareció nada, efectivamente. Vale. Fernando, ¿y esto condicionó su vida? O sea, ante estos factores de riesgo que me comenta, ¿qué cambió en su vida? Pues, sobre todo el cotidiano, digo el cotidiano, en cuanto que tuve que hacer hueco en la vida a una serie de prácticas que antes no tenía, es decir, por ejemplo, andar, es decir, yo habitualmente, es decir, de ejercicio de piernas hago como dos horas, dos horas y media diarias, claro, eso meterlo en una vida con mucho ajetreo... Ya, pues sea complicado. Le tienes que hacer hueco, es decir, que... Lo que sí es cierto es que, es decir, cuesta hacerse a ello y yo tengo la impresión de que, es decir, todos los que me rodean lo que subrayan mucho es lo disciplinado que te has hecho. Es decir, es que claro, tú como lo llevas con tanta disciplina, claro, tú como ningún día dejar de... Claro, como tú, y creo que ese atenerme a ello, esa disciplina, todo eso, además de que, bueno, me dio una cierta constancia en las cosas, luego sí, es decir, según he ido avanzando en edad, me parece que ha tenido un resultado saludable, diríamos, porque empezar a moverme en el ejercicio, a tener en cuenta todas estas cosas, masajes, es decir... A ponerse su media de forma continua, ¿no? Las medias, sí, es decir, que además las medias desde que el principio... Bueno, las medias es que además si no las llevas, lo notas muchísimo, es decir, las medias es que es una cosa que llevarlas o no llevarlas. Porque al final el sistema venoso se queda tocado, ¿no? Claro, claro, es decir, es de cargar con las piernas a no cargar con ellas, eso está clarísimo, las medias, hay gente que no las tolera, hay gente que se las quita en verano, yo no, yo desde que me las puse las he mantenido permanentemente a diario quitando cuando estoy en la cama. ¿Y ha tenido usted alguna duda, alguna incertidumbre en relación con su enfermedad a lo largo de estos años? Bueno, lo que sí te queda es la alerta de la retrombosis, claro, es decir, la alarma. Un fantasma que tenemos detrás. Porque en realidad, como siempre además, tienes detrás eso de que y si le pasa algo a urgencias, es decir, que te queda en la cabeza eso de que te puede pasar algo que te lleve a urgencias y que mejor que vayas pronto, vamos, que no lo retrases, entonces eso sí te queda ahí, te queda ahí porque es un poco como, ¿será esto? Te queda una cierta preocupación de, sobre todo en alguna ocasión que he tenido trombosis de esas periféricas que no tenían ninguna importancia, pero al verlas enseguida dices, bueno, y esto irá más, o acabará otra vez, o volverá. De todas maneras, Fernando, las consultas han sido un caballo de batalla para recordar las actitudes preventivas, que podíamos hacer independientemente de su calidad de vida y de su rutina diaria, que es totalmente saludable, pues otra serie de medidas que en situaciones de más riesgo de trombosis venosa, pues usted aplica perfectamente. Sí, claro, es decir, lo que sí es el estar informado, el estar permanentemente en el control, digo así, porque ante la preocupación de la retrombosis lo que más tranquiliza es el control médico, eso sin duda ninguna, es decir, sabes que cada cierto tiempo te van a revisar y te van a decir más o menos cómo está. Pero lo principal, Fernando, es el paciente, y es el paciente en el que haga lo que comenta el médico, porque a veces es fácil tratar la trombosis, pero es difícil mentalizarse a cómo podemos prevenirla, o cómo podemos detectar si ha tenido una nueva trombosis, ¿no? Sí. Muy bien, Fernando, pues es que ha sido usted y es un enfermo modélico, así que... Bueno, es decir, a mi favor, porque no me ha vuelto a dar otra vez. Pues nada, me alegro de verle, Fernando, y nos vemos en otra ocasión. Pues muchas gracias. Pues nada, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!